¿Sabías que Amanda Cerny era super amiga de Lele Pons? Hasta que se dio cuenta que Lele le hackeaba sus redes para que no pudiera superarla en seguidores. En este video te voy a contar de otros famosos que no toleran a Lele. Ray Díaz, su exnovio, la terminó alucinando, ya que mientras eran pareja la shippeaban constantemente con Juanpa Zurita y de tanto celos decidió terminar con ella. Arturo Islas Allende no siente mucha simpatía por ella luego de que la venezolana subiera un video donde está con un cocodrilo en una alberca y el pobrecito tiene el hocico amarrado. Lo menos que hizo fue llamarla ignorante. A la periodista Paola Rojas no le cae nada bien pues había coordinado una entrevista con Lele y ella la dejó plantada. Cuando llamaron a su manager para ver qué había pasado simplemente dijeron que no fue porque no le gusta pararse tan temprano. Cerramos con B de BTS, que si bien no la odia tampoco está interesado en ser su amigo ya que se rumora que durante unos premios Billboard Lele le pidió su número de teléfono y él le dio uno equivocado.